En 60 segundos te contaremos las noticias más importantes de nuestra localidad, en Chape al día. En Chapinero más seguro se firmó un acuerdo entre la alcaldía local, empresarios, comerciantes, vendedores informales y habitantes, en el cual se comprometieron a generar acciones y promover el uso adecuado del espacio público, fomentando la convivencia pacífica y la reconciliación. Chapinero cuida el ambiente con la Reciclatón, jornada en la que se recibieron 11 toneladas correspondientes a 38 metros cúbicos de residuos aprovechables, voluminosos y escombros. En la actividad participaron entidades distritales y la ciudadanía. Inició la convocatoria para los presupuestos participativos, ejercicio que le permite a la ciudadanía proponer iniciativas sobre las inversiones que se realizarán en la localidad. Hasta el 19 de agosto de 2022, los ciudadanos podrán postularse en la página presupuestosparticipativos.gob.co. La Junta de Acción Comunal de los Olivos de la OPC Tapardo Rubio recibió dotación mobiliaria y tecnológica que les permitirá fortalecer la participación ciudadana. La inversión superó los 13 millones de pesos. La Junta de Acción Comunal de los Olivos de la OPC Tapardo Rubio recibió dotación